Con una educación integral, sin religión, no hay educación. Algunas de las cosas que reivindicamos es igualdad en el trato con respecto a las distintas asignaturas. Nuestra asignatura está siempre discriminada en horario, en tiempo y en todo, especialmente a la hora de computar para solicitar becas o para las medias de cuarto de la enseñanza secundaria o del bachillerato, para poder ir a cualquier módulo de formación profesional o para cualquier cosa. Ahora no quieren que contabilice la religión, es una asignatura más, con sus pruebas, sus preparaciones, su trabajo, que no tiene explicación que se quiera. Por otro lado, tenemos la discriminación en primero de bachillerato. En primero de bachillerato no han hecho asignatura espejo, entonces los alumnos que no optan por la asignatura de religión se marchan a su casa mientras nuestros alumnos tienen una asignatura más que no contabiliza para nada, nada más que para que estén en el centro trabajando más que los otros y sin que cuente para nada. Eso se llama discriminación, eso es inconstitucional. La Constitución recoge el derecho de los padres a elegir en libertad la educación para sus hijos, la educación moral y religiosa, y eso viene siendo vulnerado, puesto que no se puede elegir la asignatura de religión en las mismas condiciones que el resto, puesto que es una asignatura con una carga lectiva y en la otra no, la atención educativa, luego no cuenta para medias, y también después el colectivo de profesores, también nos sentimos discriminados porque no podemos realizar las mismas tareas que cualquier otro profesor. Digamos que desde 2006, desde la LOE, poco a poco se va dando una vuelta de tuerca y cada vez estamos más arrinconados y nos dejan realizar menos cosas en los centros a los profesores y la asignatura cuenta menos y se deja más de lado en todos los centros y por parte de la consellería. Además de sacar el currículum, por ejemplo, en agosto, que no tiene sentido sacar el currículum en agosto para que volvamos el 1 de septiembre y haya que implantarlo, reduciendo el número de horas de religión que ya teníamos al mínimo, a la mínima expresión, tanto en primaria como en secundaria. Una asignatura en igualdad. Conselleras, escúchanos. Somos profes de religión. Conselleras, escúchanos. Somos profes de religión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!